Marcelo está mirando porque los cuatro van por su primer millón. Natalia llegó a la final pero no pudo. Es coordinadora de marketing y comunicación. Contestó el 85% de las preguntas bien. Está Emilia Petruzzi, diseñadora de indumentaria en un local de ropa para hombre. Con el millón, ¿qué harías? Estoy empezando un emprendimiento con una amiga y socia, colega de la universidad de ropa inclusiva, más que nada para chicos con el trastorno de espectro autista. Mi hijo fue diagnosticado el año pasado. ¿Y qué tendría esa ropa? Depende. Primero la composición en la tela. En su mayoría tiene que ser más... Ah, por las texturas y esas cuestiones. Las costuras, tratar de ubicar y de facilitar el trabajo de los papás a la hora de poder vestir a los niños. Así también estamos haciendo ropa... Trasladamos una tabla Montessori a la ropa para lo que es trabajar la motricidad fina. Gastón, que usaría el millón para varias cosas. Entre ellas el cumple de 30 que se viene. Luca, que lo usaría en sus estudios. Y Natalia, que el premio sería para su hija, que la anotó. Contestó el 85. Emilia no dijo cuánto guardó esa información. Gastón también guardó la información. Luca, ¿vos dijiste o guardaste la información? La dije. Lo dijo. Sí.